El Departamento Q Vas a revisar 20 años de casos archivados Te gusta criticar a tus compañeros Es perfecto Tendrás un asistente Hola, soy Azad Solo dime por qué caso quieres que empecemos ¿Recuerdas la desaparición de Meretlingar? Joven, guapa Se tiró de un ferry, sin más ¿Te llevarías a tu hermano deficiente a un ferry para tirarte? No tengo hermanos deficientes ¿Qué buscas? El caso está archivado Fue un suicidio Si me asesinan, no se te ocurra llevar mi caso Meret estaba en un congreso en Suecia Quiero la lista de asistentes Cierra el caso y redacta un informe de dos páginas ¿Te gustaría saber quién soy? ¿Entiendes por qué estás aquí?